...de nuestro rancho, si ya queremos un rancho de un millón de dólares o diez millones de dólares, disfrútalo, cierra los ojos y visualízate llegando en ese troco, no, 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 al rancho, y saludando a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, dependiendo de quién esté, ¿no? ¿Cómo? Entonces lo que hay que hacer es hablar siempre en presente, nunca ni en futuro ni en pasado, porque para la mente subconsciente va a ser siempre el futuro y siempre el pasado, no el presente. ¿Y ahorita dónde estamos? En el presente. Ahorita no estamos viviendo, es más, ahorita ya no estamos viviendo las siete de la tarde de hoy, ya murió, y ahorita todavía no vivimos las nueve de la noche de hoy, todavía no llega ese momento, ese presente. Entonces tenemos que vivir el aquí y el ahora, pero escribir lo que queremos y repetirlo, porque si no, no lo repetimos, si no, no lo creemos nosotros, no va a pasar más que lo que ha venido pasando hasta el día de hoy. Lo mismo, exactamente lo mismo, ese es uno de los síndromes de la locura, seguir haciendo las mismas cosas y pensar que va a cambiar mi mundo, mi mente, eso jamás va a pasar, jamás. Entonces, ya saben, palabras, información al subconsciente, información al subconsciente, información a nuestra mente consciente, nuestra mente consciente, imágenes, imágenes, emociones, emociones, actitudes, actitudes, hábitos, hábitos, carácter y carácter destino. Así que todos y cada uno de ustedes tienen las riendas de su vida. Si alguno de ustedes le ha dado las riendas a su esposa, a su esposo, a su hijo, usted también fue libre de dárselas a él o a ella o a ellos, pero aún así fue su decisión. Así que yo los invito a que recapaciten y piensen qué es lo que están haciendo. Hace dos años escribí un libro, se llama El Restaurador, es un libro que fue escrito precisamente para restaurar el alma, para restaurar ese estado emocional, ese estado de conciencia. Te escribo ahí cómo funcionan las leyes, va a estar a la venta, si alguno de ustedes interesa, lo tenemos a la venta y con todo gusto yo se los puedo autografiar, se los puedo dedicar. Tengan una excelente noche, muchísimas gracias, les deseo lo mejor de lo mejor, bendiciones, prosperidad, salud y éxito en todo lo que emprendan. Gracias por su asistencia y que Dios los bendiga. Gracias. ¿Cómo ven a que Natón Huerta de Chihuahua tiene talento este joven? ¿Sí sirvió un poquito o un mucho platicar? ¿Sí? ¿Sí les gustó? ¡Sí! Es muy interesante porque este tipo de personas estudian. Él está en un plan ya muy avanzado en cuanto a lo que es motivación, los valores de la vida, de la familia y hay que admirarlos y hay que escucharlos. Bueno. Síguenos a través de YouTube, Facebook y entérate de las actividades y frases semanales. Busca en YouTube a que Natón Huerta. Pensamiento positivo. Pensamiento positivo.